Hola chicos No sé qué decir No sé qué decir A la maldita cámara Bueno, es de cámara Bueno, pero Vamos a jugar Free Fire Con la ruta ¡Cachunga! Bueno, vamos a jugar También conseguí Un nuevo arma Y me gustó mucho Porque se puede disparar hasta el caballo Y no sé Me dio risa Yo pensaba Iba a comenzar la partida con esa arma No, tengo que buscar la mía ¡Esta me fue la arma! No me importa Me importa tres pepinos Bueno, ya se venían las pelotas ¡Fueron todos! ¡Tengo un arma a morir! ¡Fueron todos! ¿Tú qué te cachas? ¡Eh, hermano! ¡Hermano! ¡Hola, mamoy! ¡Hola! ¡Este es un folano! ¡Es un folano! ¡Fuerte! ¡Fuera, folano! ¡Hola, folano! ¡Es folagor! ¡Es folagor con cuatro R's! ¡Es una tienda de Fortnite que te da 100% más sexualidad! ¡Ahora se me vino! ¡Yo me veo divino! ¡Hola, guapa! Bueno, es un chiste Pero sí, Gonzalo Queda mucho por ciento de ganar Y si no vas a perder 8.000 Bueno, no 10 partidas De Fortnite Bueno, si lo tienes Si no lo tienes Te salvas Es re que yo lo tengo No lo usé Ni por 10 partidas No, igual me Me puse a jugar otra cosa Pero no me importa No me importa Un celdo Un silo Voy a hacerte Ok, voy a tirar por acá ¡Ey! Ya hay gente ¡Una arma ya! Ya Yo pensé En un tubo o algo Yo pensé que iba a haber un arma en un tubo Los tubos están más que tubados Pachunch No tiene mucho chiste Pero Yo como que un poquito lo entiendo Entiendo mi propio chiste caca O sea El propio chiste No caca O sea, el que dije ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡What! ¿Qué clase de... No, 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 no Ese arma A distancia Quita 16 Pero Ese tipo Tuvo que estar a un metro Para pegarme 24 O sea Ahí fue ¿Qué? ¿Qué? ¡Bueno, no pasa nada! Perdemos una partida Vamos a jugar como En modo zombie Voy a hacer nada Una escopeta Una escopeta Creo que no entendieron nada, ¿no? No Solamente los chinos me entienden Está acabando la pila Vamos a hacer por la partida Jugando Con diarra ¡De que chunga! Si me escuchan así como ¿Qué pasó, güey? ¡Hola, güey! Ah, que tengo un auto ¡Uy! ¡Tengo una escopeta! ¡Pum, qué chung! ¡Pum, qué chung! ¡Pum, qué chung! ¡Te medido! ¡Ah! ¡Una escopeta! ¡Pum! Espera, ahí No, espera ¡Ahí! ¡Pum, qué chung! ¡Pum, qué chung! Tranquilo, no estoy loco Tranquilo ¡Vamoooos! 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 ¡Chau! ¡Ahí viene la tormenta! ¡Ahí viene la tormenta! ¡Ahí va! ¡Pfff! ¡El sonido! ¡Chiquen! 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 ¡No gordito! ¡Gordito! ¡No te acerques! ¡Gordito! ¡No te acerques! ¡Es que cómo va a ser esto! ¡Es que cómo va a ser esto! ¡Es que compa! ¡Serás tonto! ¡No sabes qué es el líquido! ¡Te mata! ¡O qué! ¡No eres jugador de los zombies! ¡Eso te pasa por no jugar plantas contra los zombies! ¡Plantas contra zombies! ¡Carden Warfare 2! ¡Yo lo juego todos los días! ¡Jueguenlo 18 horas al día! ¡Arreque no! ¡Bueno pero es muy divertido! ¡Y pueden jugar con sus amigos hasta! ¡Pfff! ¡Pueden ser de 4! ¡Si quieren de 5 no pueden! ¡No pueden! ¡No tienen que avisar el carajo! ¡Ah fuck! ¡Yo no había visto! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá que me muero! 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 ¡Se escuchan cosas raras en mi familia! ¡Es mi familia! ¡Ablame! ¡Si escuchan cosas raras! ¡Ah! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Poque la vida! ¡No mamá! ¡No mamá! ¡No estoy lleno a Abate! ¡Pero! ¡Es que Abate voy a morirme! ¡No voy a estar! ¡Este compa ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Que choc! ¡Está bien! ¡No! 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 lo reviento la rata cachunga la rata cachunga es pro miro 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 pim pum calypso ay que me muero me quedo haciendo de vida va fuera al piso es que mira como le doy de crítico pao pao ey usted que se le manda a ver tu que se le manda como estas mamoy como estas mamoy bueno mamoy no quiero zombies hashtag no quiero zombies en mi territorio este se le dio guarde buenas 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 tardes dale 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 jecho ok round 3 o sea esto aaaah es que rey casi me muero no 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 me muero fuera fuera noMary escopeta 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 toma 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 no 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 aaaah aaaah cúbrete cúbrete el trasero compa aaaah pero pero djame pasar no 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 ya Aaaaaah Me morí No Hashtag porque muero Ahora soy un zombie No, me queda 5 de batería Hasta acá el vídeo